tal parece que la gran google le tiene gran amor a sus usuarios porque verdaderamente que si los ha consentido dándole la posibilidad de tener una última actualización a estos dispositivos que se veían rezagados casi ya rumbo a la insolescencia los dispositivos que recibirían esta actualización será los google pincel 3 y google pincel 3a xl que después que se conociera que los demás variantes de los google pincel también recibirían una actualización más fuera del tiempo que había prometido google primeramente estos dispositivos que están incluyen esta lista para recibir una última actualización probarán la beta de android 12 pero tendrían que esperar hasta diciembre cuando se comience a probar la beta número 1 de android 12 que después de esa beta en enero del año entrante estaría lanzando la segunda versión y en febrero la tercera y última beta de android 12 lo que le daría vida libre a esta actualización de forma concisa que también haciendo cálculo esta versión llegaría en unos meses después de la tercera y última beta de android 12 aunque también siendo sincero esta versión de android 12 l no creo que cuente con muchas opciones para dispositivos ya que la misma ha sido enfocada para tablet y plegable que cada vez toma más fuerza en el mercado y en vista también que google lanzará su plegable en el año entrante y ya con todo esto es que los usuarios de google que cuentan con estos dispositivos sentirían un gran gozo interno porque recibirían una última actualización de android 12 l pero bueno muchachos y muchachas ya sabes que si eres nuevo por acá considera estar suscrito al canal activar las notificaciones como de facebook como de youtube para estar siempre bien informados de la buena noticia en el mundo tecnológico